¡Feliz cumpleaños, Virginia! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estamos aquí, despierta, Virginia, despierta, mira que ya me venció. Ya los va a cariño, canta, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, que en la fila del bautismo, cantaron los mis señores, también amaneciendo, que a la luz de tu emoción, levantar el día de mañana, un día que ya amaneció, ¡Feliz cumpleaños, Virginia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡ Hoy te mostraremos cuánto te queremos y juntos gozaremos un día muy feliz Y tu deseo debes de pensar, piensa bien y tú lo lograrás Ya creciste, ahora eres fuerte, sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos cuánto te queremos y juntos gozaremos un día muy feliz Te verás regalos y sorpresas, todas para ti y un pastel con sus velitas que tú soplarás Y tu deseo un año más de vida, hay que agradecer que estamos muy felices todos junto a ti Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos cuánto te queremos y juntos gozaremos un día muy feliz Y tu deseo debes de pensar, piensa bien y tú lo lograrás Ya creciste, ahora eres fuerte, sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos cuánto te queremos y juntos gozaremos un día muy feliz Un día muy feliz Un día muy feliz ¡Las manuelitas con tu nombre! ¡Las manuelitas con tu nombre! ¡Sí!